Estoy asustado, por favor, ayudadme. Hay que ver la que se ha formado en Twitter con respecto a la canción nueva de Lady Gaga y la canción nueva de Katy Perry. En este vídeo no voy a dar mi valoración sobre las canciones porque creo que son canciones diferentes entre una y otra, son artistas diferentes, son canciones que están bastante bien, pero también considero que ambas canciones, las dos, no aportan nada nuevo, así que está una poquita difícil la cosa. Lo que realmente me ha parecido más llamativo no ha sido ni la una canción ni otra, sino la que se ha montado, la gente peleándose por las artistas, artistas que yo, por ejemplo, el año pasado fui al concierto de Lady Gaga que hizo aquí en España, en Barcelona, y me lo pasé genial. A mí, por ejemplo, Lady Gaga me gusta mucho, pero obviamente yo me da igual, es decir, Lady Gaga, su vida, y luego contar que saque canciones que me gustan, la escucho, que no me gusta, pues nada. Y con Katy Perry me gusta un poquito menos, pero también me gusta bastante. Lo mismo, este último disco que sacó no me gustó mucho y ahora parece que va a sacar un disco mejor desde mi punto de vista, así que a lo mejor me va a gustar más. Pero claro, yo no me pongo loco, como la gente en Twitter. Y sobre todo, lo que me parece mal, ya no es una valoración mala de una canción, una valoración más buena, criticar a un artista, criticar a otra, no. No, sino defender a tu artista atacando a la otra, es decir, defender una canción para atacar a la otra. Y eso creo que no, no está bien porque son, como ya he dicho, dos canciones diferentes, dos artistas diferentes, que te puede gustar más una u otra, lo que sea, pero también considero que yo supongo que esta gente son adolescentes, o gente un poquito que todavía no tiene la cabeza muy bien amueblada. Pero bueno, como siempre tiene que haber de todo. Yo he estado muy asustado en Twitter últimamente, sobre todo cuando ya salió la canción de Lady Gaga, que fue como boom ahí y boom. Había gente que decía que era una maravilla, que ha vuelto a revolucionar. Y yo cuando escuché la canción digo, hola, ese se que también es igual que todo. Y cuando Katy Perry, lo mismo. Uy, es que Katy Perry no ha impresionado, no ha impresionado. No, es que es una canción normal, están muy bien las dos, pero... ¿Y por qué te tiene que gustar un artista y otra no? ¿Por qué no te pueden gustar las dos? No sé qué pensáis ustedes, si queréis decirme lo que pensáis, podéis dejarme algún comentario y decirme qué pensáis. Y si os gusta la canción, si no, si creéis que la gente se tiene que pelear, si no, si parece que la gente está un poco mal de la cabeza... Todo en la vida, a su justa medida, es como tiene que ser. Hasta la música incluso, la verdad. Así que nada más. Un besito a todo el mundo y nos vemos la semana que viene, como siempre aquí en Random Spain Vlog.